Buenos días muchachos, mire, pues debido a la situación de que el servicio de internet por acá, por el sector de mi casa está muy malo, entonces estoy grabando este videotutorial para que ustedes lo oyen, listo, esta es la ilustración, si, como les estoy mostrando, esta es la ilustración que ustedes deben realizar, que ustedes deben de hacer, ya no vamos a realizar las ilustraciones como las estábamos haciendo directo, sino hay una herramienta y no se las explique antes porque quería que el manejo de la herramienta de pluma y todos sus elementos que están al lado, como es el manejo de los puntos de ancla, la edición de los puntos de ancla, todos esos elementos que teníamos que ver con los puntos de ancla, ustedes lo manejaran muy bien y tuvieran muy buenos conceptos para luego entrar, entonces que vamos a hacer, vamos a entrar por ventana, en ventana buscamos algo que se llama capas, aquí enfrente dice F7, nosotros podemos oprimir la tecla F7 y aparece, acá al lado está el icono también de capas, tenemos las capas, cuáles son las funciones de las capas, las capas son las siguientes, primero, tenemos acá un ojo que es el de visualización, también tenemos otro, acá al lado donde nosotros podemos bloquear la capa, que de pronto en la anterior se nos podía estar sucediendo, que nosotros se nos movía el dibujo, que no se que, que no veíamos lo que teníamos hecho, nos tocaba oprimir CTRL Y para mirar que es lo que estábamos dibujando, acá nosotros podemos, el ojo y podemos visualizar lo que está haciendo y este candado para bloquear la capa, listo, acá tenemos capa 1, la capa 1 sería el objeto que está colocado, listo, listo, acá abajo, en la parte inferior también puedo, la capa puedo sacarla, darle clic sostenido, sacarla y trabajarla en el extremo donde yo quiera, si, puedo, acá, si, en el extremo donde yo quiera, acá, quito la capa, control menos, si, listo, a donde ustedes quieran trabajarla, acá ya, vuelvo y me ubico, luego, voy a volverla a bloquear, luego acá en la parte, puedo hacer que la capa no sea tan grande, la ventana de capas, y la puedo ir moviendo, listo, acá abajo, me aparece, crear capa nueva, le doy una capa nueva, si yo quiero cambiarle el nombre, aquí entonces, en capa 1, le doy doble clic, y le coloco imagen, listo, para saber capa por capa, esta es la mejor organización de los elementos, luego, capa 2, vamos a dibujar la cabeza, la cabeza, listo, seleccionamos la capa, debe estar seleccionada de esta forma, así como estoy mostrando, en, en el, en el, en el, en el cursor, con el cursor debe estar seleccionada así, y empezamos con la pluma, aumentamos, y empezamos a dibujar todos los elementos, por lo menos, yo voy a empezar con la oreja, empiezo, dibujo, le voy dando clic, le voy dando clic, si, dibujo, voy a hacerlo rápido, como siempre lo he hecho, para que, no, no me vaya, a tener problemas, listo, dibujo, la oreja, o dibujo el contorno de la cabeza, acá, otra vez, oprimo al, y, me devuelvo, lo que estaba haciendo, sigo por acá, le doy clic acá, sigo por acá, voy acá, otra vez el clic, si, seguimos trabajando, acá, si, continúo, voy ubicándola, acá, oprimo al, si, ahí ustedes ven, que yo estoy, voy a, voy a, quitarle el color blanco, sigo, si, estoy dibujando, todo lo que es, el contorno, si, como ustedes lo saben, bueno, así sucesivamente, vamos a dibujarlo rápido, y ustedes lo dibujan, lo terminan bien, listo, yo, es para que ustedes miren, que es lo que yo, y lo que se va a hacer, listo, acá, lo termino, ahí, ya terminé, listo, ahí ya tenemos la cabeza, que es un color, después empezamos a dibujar las sombras, entonces, tengo esta sombra, estando, ojo, tengan pendiente, que debe estar seleccionado, acá la cabeza, listo, voy a dibujar así, voy a dibujar acá, listo, le doy acá, le doy acá, le doy rápido, ahí, al, otra vez, no se les olvide el al, el al es una herramienta fundamental, para que lo que ustedes están haciendo, van dibujando, y lo van haciendo, listo, ahí ya tengo eso, si le oprimo acá en este botón, ustedes se van dando cuenta, si, que es lo que están dibujando, que escribo acá, acá, cual fue, entonces, contorno, si, contorno, luego, escribo, o le doy doble clic, me sale esa ventana, escribo, sombra, oreja, y así sucesivamente, yo voy dibujando, todas las partes, todas las partes, el diente, dentro de cada capa, ahora, voy a crear otra capa, si, voy a crear otra capa, y voy a dibujar, que, en esta capa, voy a dibujar, entonces, como lo llamamos, vamos a llamarlo, el buzo, si, voy a colocarlo con z, no, y escribo así, entonces, el buzo, dibujo, empiezo, selecciono, y empiezo a dibujar, el buzo, supongamos, paso por acá, paso por acá, paso por acá, paso, sigo bajando, voy bajando, voy a darle la curva, por lo menos, una cosa que les voy a mostrar, que de pronto, les queda muy fácil, voy a darle color al buzo, al buzo, le voy a dar ese color, ya tengo ese color, y a la cabeza, le voy a darle el color de la cabeza, tengo esos dos elementos, aquí me sucedió, que el buzo, me quedó por encima de la cabeza, si yo quiero, antes, antes para enviar un objeto atrás o adelante, nosotros decíamos organizar, enviar detrás, o traer al frente, ahora podemos hacer algo más sencillo, que es, clic sostenido, y arrastramos, y nos puede quedar, para no bajar tanto, si, para no bajar tanto, solo, vuelvo y repito, le doy clic sostenido, con el mouse, y, descargo, acá, cual es la idea, de lo que tenemos que hacer, y con esa ilustración, que tenemos que hacer, con esa ilustración, lo que tenemos que hacer, voy a quitarle, que es, dibujar todas las sombras, todos los detalles, que tiene esa ilustración, el fondo, entonces me imagino, que habrá que hacer, una capa para la cabeza, otra capa para la oscarina, audífonos, otra capa para el buzo, otra capa para el medallón, si, y otra capa para el fondo, y dibujar, todos los detalles, que tiene, cada uno de los elementos, correspondientes, a lo que hay, listo muchachos, entonces ya les envío, esto por correo,